Ok, quiero invitarlos a todos ustedes cordialmente a la Pan American Cup que va a ser el 1 de octubre, vamos nosotros rumbo a ese evento estamos en preparación, empezamos desde enero esa preparación para finales de este año 2017 que va a ser en Celaya, Guanajuato va a ser un evento muy importante ya que es de calidad mundial de la WFF en el cual se van a otorgar 14 carnet profesionales yo creo que es un premio bastante atractivo, bastante bueno serían 7 carnets para hombres en categorías clasificadas y 7 carnets para mujeres también en categorías clasificadas no se lo pierdan, síganme por favor, vamos rumbo a esa competencia esperamos hacer un buen papel y el ganador absoluto se va directamente con todos los gastos pagados al mundial de WFF en Chipre entonces no se lo pueden perder, véanlo, si pueden asistir al evento los invitamos cordialmente, gracias a los patrocinadores oficiales que tenemos Rotterdam Team y me siento muy orgulloso también de pertenecer al equipo de Elite Team Pro vamos a estar ahí llevando parte del equipo de nosotros vamos a estar compitiendo en esa copa y esperemos que nos vaya desde lo mejor vamos a estar aquí ya